Si eres una bruja, hechízame Hazme olvidar todo con una mirada Me toca y me pones el mundo al revés Y después de eso te vas como si nada Si eres una bruja, hechízame Solo hechízame Solo hechízame Me vas a irnos Solo hechízame Solo hechízame Solo hechízame Llévame a donde estás Me tiene muy mal esa piba No estoy pensando todo el día Su cara, sus ojos, su labial rojo No guardan sus pasos de adidas Baby dime que eres mía Por más que sea mentira Nunca te lastimaría Quiero que me enseñes los trucos que guardas ahí Si eres una bruja, hechízame Si eres una bruja, hechízame Si eres una bruja, hechízame Solo hechízame Solo hechízame Me vas a irnos Me visitas Keί I que eres una bruja, hechízame Ser metres Si eres una bruja, hechízame En la llama para buscar la peor bella Nada quiere saber Y déjame ver Esa baby face Ni yo sé cómo me tiene todo a ti Cierre a una bruja, hechízame Hazme olvidar todo con una mirada Me toca y me pones el mundo al revés Y después de eso te vas como si nada Ya hair habría Cierre a una bruja, te a mí me Sólo es Cierre a una bruja Te a mí me bajas a mí Cierre a una bruja, te a mí me Sólo es Cierre a una bruja, te a mí me Gracias por ver el video.